Sonría, sonría con recursos y aquí estamos personales, ¡qué lindo! El humor de recursos, estamos personales, llega el niño 11 años, le dice, el papá, papá, te tengo que dar una buena noticia, una mala, dame la mala, la mala que me echaban por marica del colegio. ¿Cómo por marica? Te voy a matar, Javier, ¿cómo te van a echar del colegio por marica? Y al rato le dice, ¿cuál es la buena noticia? Y callate, que me eligieron, reina de la primavera. Seguí sonriendo con recursos y estamos personales, la Sera 180 de Ciudad Capital y Sub González, ¡qué lindo!